Contenido publicado por Contenido publicado por Publicado por Pablo Cabeza 2018 a las 11 y 41 visitas Batalla legal Andrea del Boca El desplome de la recordada actriz argentina que hoy enfrenta la justicia captura Publicado por Pablo Cabeza 2018 a las 11 y 41 visitas Andrea del Boca es una actriz argentina conocida por su vasta trayectoria Tanto en telenovelas como en películas Y también por una exitosa carrera como cantante Que incluso la ha llevado de gira por Europa Su época de gloria se vivió, sin duda, en la década de los 90 Y las teleseries que protagonizaba no solo lograron un éxito de rating en su país natal Sino que en varias naciones de Latinoamérica y el mundo Lee también El presente alejado de las cámaras de Batty, la rompecorazones, del Chavo del Ocho Ir al artículo Títulos como Celeste siempre celeste 1993 Zingara 1996 Y Chiquititas 1998 Son solo algunas de las teleseries más populares de la actriz Y en las que pudo interpretar emotivos y dramáticos roles No obstante, los dramas que hace un tiempo vivía en la ficción Traspasaron la pantalla y actualmente la tienen sumida en un lío legal Que ha incluido millonarias multas y procesos judiciales incompletos De acuerdo al medio local, Clarín, del Boca está siendo procesada junto al exministro Julio De Vido y a otras ocho personas, por el delito de defraudación contra la administración pública Lo anterior, por las irregularidades presentes en la financiación de la telenovela Mamá Corazón y de otras producciones que fueron financiadas por el ex Ministerio de Planificación El juez a cargo del caso, Sebastián Ramos, procesó a De Vido como autor del delito Condenándolo a un embargo de 60 millones de pesos argentinos, cerca de 1.400 millones de pesos chilenos La actriz, en tanto, fue formalizada y acusada de partícipe necesaria, debiendo enfrentar un embargo por 50 millones de pesos argentinos, cerca de 1.200 millones de pesos chilenos En la investigación, se determinó que Andrea del Boca recibió más de 24 millones de pesos argentinos alrededor de 570 millones de pesos chilenos por la realización de Mamá Corazón, financiada por el disuelto Ministerio de Planificación El informe, reveló además que se cobró el 76% del total presupuestado para la obra que nunca salió al aire Aparente defensa Andrea del Boca ha sido investigada en esta causa desde febrero de este año En su condición de socia gerente de Agrup SRL IG, productora a cargo de la citada teleserie, que percibió una financiación de 36 millones de pesos argentinos por parte del Estado en un convenio entre el Ministerio de Planificación Federal y la Universidad Nacional de San Martín Además, en un documento mostrado por el periodista Carlos Monti, durante esta semana en el programa Pamela a la Tarde se entiende que la intención siempre fue vender el producto al exterior y que la productora había cedido todos los derechos patrimoniales y de explotación a la autoridad que lo financió Los abajo firmantes, todos autores de la serie televisiva Mamá Corazón vienen a prestar conformidad respecto de la cesión al Estado Nacional de manera total y sin limitación alguna ni temporal ni territorial de todos los derechos patrimoniales o de explotación que les corresponden sobre la misma TSELE en el documento Lo anterior, podría significar una defensa para la artista, ya que se entiende que al ceder los derechos de comercialización nunca hubo intención de alguna maniobra fraudulenta para quedarse con dinero fiscal o proveniente de la venta a otros países Actualmente, Andrea y sus abogados estarían preparando una nueva defensa para así probar su inocencia y revertir el fallo Nuestros comentarios son un espacio de conversación y debate Recibimos con gusto críticas constructivas, pero nos reservamos el derecho a eliminar comentarios o bloquear usuarios agresivos, ofensivos o abusivos